América ya amarró a su segundo refuerzo y es Silvio Romero el delantero de Jaguares. La negociación es por tres años y ronda entre los 8 millones de dólares, ya hay acuerdo entre directivas y jugador. Sin duda representa un buen refuerzo de lo mejor que hay en la Liga MX, ya que peleó en el Apertura 2015, por el título de goleo con 10 anotaciones, mientras que en el semestre más reciente sumó ocho tantos y era el gran referente del ataque chiapaneco. Se caracteriza por el gran tino al arco, rapidez, desborde por las bandas y carácter. El jugador se encuentra en Argentina de vacaciones y en su regreso ya deberá reportar con las águilas. Mientras tanto el Cruz Azul y San Paolo de Brasil equipos que pretendían los servicios de Darío Benedetto, se quedarán con las ganas, ya que la directiva Azul Crema acordó con Boca Juniors, cederle el jugador a préstamo, una medida conveniente para ambas partes. Y así el Pipa hará su sueño realidad, jugar para el equipo de sus amores, mientras tanto en el draft que se realiza en Cancún, se rumora, que el América intentará conseguir dos refuerzos más para completar la plantilla del próximo torneo, al parecer otro jugador que entra en el draft de transferibles es Rubens Zambuesa. Quien es pretendido por los Tigres, Monterrey y Santos, ya no falta mucho para saber qué negociaciones hacen los Azul Cremas, ya que el régimen de intercambios, concluye este miércoles, informo para Reporte Azul Crema Andrea Fuentes.